Para que no se confunda, aprenda aquí cómo identificarnos. Perseguimos a los bandidos que se apropian de lo público, pero no somos la policía. Nos gustan las cuentas claras, pero no somos la Contraloría. Castigamos a los corruptos, pero no somos la Fiscalía. Hacemos todo eso y mucho más. Somos la Procuraduría General de la Nación. En la Procu velamos por tus derechos. Vigilamos y hacemos seguimiento al manejo de los recursos. Investigamos y sancionamos a los funcionarios que no cumplen la ley. E intervenimos ante la justicia para defender los intereses de los ciudadanos. Este es nuestro escudo y esta es nuestra sede. Si desean conocer nuestros servicios, contáctenos en la Línea Telefónica Nacional 018-940-808